¡Hey, muy buenas, botones! Bienvenidos sean a un nuevo video. En el video les traigo la nueva campeona Belbet, algo así se llama, la verdad, se me hace muy fea en diseño. Pero, les dejo aquí mi primera partida, gente. Primera partidita en Ranked, se ven mucho del campeón. La verdad, ven el video completo antes de opinar porque me la rifé, me la rifé bastante, a pesar de que no conocía mucho del campeón. Pero bueno, ya irán viendo un poquito los compañeros del equipo MedioXD. Dejen su like si les gustó el video y recuerden compartir. Gente, estoy en Ranked, High Hello Elan. Primera partida, no he visto absolutamente nada más que he visto puros videos de este campeón feo. No sé cómo se juega este campeón, no sé absolutamente nada. De verdad, dejen su like por esta gran hazaña que estoy haciendo. Quiero ver esos 500 likes en el video porque es que no tengo ni idea de qué hacer. XD, man. Oh, shitos. ¡Ah! ¿Qué estoy haciendo? Me flashearon dos. Está horrible. Es que la gente se acostumbró a... O sea, la gente se acostumbró a campeones bastante, ¿cómo se puede decir? Animados, bastante bonitos. Y todo eso. La verdad es que no sé qué estoy haciendo, gente. Mmm. No sé, no sé qué estoy haciendo, bro. No sé, no sé cómo funciona este campeón. No sé qué es que... Me toca leerlo, gente. Discúlpenme. Normalmente sí les juego... Yo les veo con el campeón y leo las habilidades. Pero ahorita ni idea de lo que hace, la verdad. Sinceramente. Me tocó. Quería jugar Yone con el más skin de Yone. Y veo que estaba open este campeón. Y dije, quiero jugarlo. Y lo jugué solamente para probar algo nuevo. Bueno, lo bueno es que no gasta maná. Pero, ¿qué hace? A ver, dice... Se desplaza la energía, daño, no se lo debe a través de sacar reacciones, enfrentamiento. Lo que se reduce es la velocidad de ataque. Oh, reduce la velocidad de ataque el enemigo. Uh, levanta ahí. Nice. Soy Mendes de la beta, gente. Soy Mendes de la beta. Golpea al color, fija por el aire, se impacta todo el enemigo, ralentiza. Ok, la W es el CC. No tengo flash, recuerden. A ver, no creo que limpie tan rápido la jungla. Me da mucha risa. Cómo se pone a pegarle al suelo, verdadero. Está bien raro, men. Está horrible. A ver, espero que le zingas no esté por aquí, brother. Espero que le zingas no esté por aquí. Si está por aquí, me va a matar. A ver, vamos a ver si gankeamos. Si utiliza su CC, puedo matarle. No voy a usar nada. Me tengo que ir por atrás. ¿Qué es esto, brother? Está muy atrás. No puedo meterme. Me gustaría gankearle al joven ese que está muy low, pero no puedo. Yo creo que le voy a intentar hacer un countergank. Me va a tocar hacer un countergank. Supongo que hay que maximizar la Q, ¿no? Sí, mira. Daño de súbditos. Nos aumenta el daño de súbditos. A ver, voy a guardar por aquí. Aquí estoy, brother. Estoy viendo. Estoy viendo si viene. Si no, voy abajo. Estoy viendo a ajo. Lo que me da miedo es esto. Que canaliza, ralentiza, corta a su alrededor. No entiendo lo que hace la E. Tengo miedo trolearla. Brother, ¿qué estoy haciendo? Ok, no supe qué hice, pero lo hice bien. Maten ahí, maten ahí. Please, maten a alguien. Bien, 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 team. Let's go, man. Let's go. Qué buena, team. Qué buena. Los amo. No sé qué estoy haciendo, bro. A ver, vamos a leer las habilidades. Dice, tras una habilidad, Bell se vuelve fantasma. Y sus siguientes dos ataques obtiene un 25 velocidad de ataque. Bell obtiene una de acumulación de la banda por derribos de monstruos grandes y dos acumulaciones de la banda por derribos monstruos épicos y campeones. Cada acumulación otorga velocidad de ataque en forma permanente. Ok, esto es como una velocidad de ataque permanente ahí pasiva que tiene. Sí, mucho texto. Este. Y la W, ¿qué hace? Dice, golpea a su alrededor, lanza a poder a sus enemigos. Pues, se ralentiza ahí. Me gusta, me gusta ahorrar. Esto es lo que no entiendo. Corta a su alrededor, lo que inflige, lo que obtiene... Se ralentiza de ahorro de vida. ¡Oh! Y ataques a tu vez a lo largo. Ok. La E es como hacerte un huevito en el suelo. Y meterle muchísimo daño a los objetivos cercanos. No sé, no sé, gente. Está... Está muy raro este campeón, les juro, man. Sí, hay mucho texto, bro. La Q como que se va recargando después de un ratito, man. Aparte, yo creo que la ganamos. Recuerden dejar su like, gente. Yo sé que los... Soy muy... Soy muy insistente, pero es que estoy jugando una ranked con este campeón y... Y es por ustedes, chicos. Es por ustedes. Oye, miren, ganca abajo, ganca abajo. Ah, está muerto. Lo matan ellos. Lo que me gusta es que no gastan a mana. Lo que me da risa es esto, gente. Ay, broder, la E me da risa. Es una tontería, broder. Está horrible, man. A ver. Nice. Ahí voy, crack. Ahí voy. ¿Pero qué quieres, broder? Está haciendo mi cangrejito. Chilea, hermano. Chilea, hermano. Vengo en son... Son de paz. ¿Se escribe así son de paz? Señor, tu es el fate. Venga por el blue. ¿Venga? Le doy blue, le doy blue. Señor, 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 el fate, le doy blue. Venga, 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 chicos. Agarra el blue, agarra el blue, chico. Vamos a sacar el... Podemos sacar aquí el dragoncito, eh. Este dragón me da acumulaciones, ¿no? Vamos a ver la velocidad de ataque. Tengo 1.07. Uy, se armaron los golpes ahí, broder. Me trolearon un poquito, broder. Me acaba de trolear un poquito. Me acaba de trolear un poquito. Se pusieron a pelear cuando yo podía... Cuando podía ser el dragón gratis. Se pusieron a pelear ahí cuando yo tenía el dragón gratis, broder. Pero el drag estaba a menos de mitad de vida. ¿Por qué se ponen a pelear ahí? Bueno. Prioridades, gente. Primero hay que pelear, ¿no? O sea, yo sé que mi equipo ganaba. A lo mejor yo lo se da ahí, pero... Es que quiero jugar tranquilo. Tampoco quiero jugar super al loco. ¿Qué hace la R, broder? Uy, no. Mucho texto, broder. Ay, no. Demasiado texto. Lo que yo no entiendo es que esto no me deja usar como que la cubro. Es lo que no entiendo. Es como una pasiva. ¿Alguien me puede decir el resumen de la R de este campeón, por favor? A ver, a ver. Vamos a hacer esto de aquí. ¿Podemos ir a matar al mid? Ya tengo mi item. A ver. Arriba. Arriba está el... ¿Será que brinco aquí? No. No brinco. ¿Qué hace? Hace la ratita río, broder. Ok. Se fueron a matar. He traído clips. El S.I. Nuevamente va a refiriado, broder. Mi equipo se sorprende de que le simba ha fediado. Qué sorpresa, broder. Sí, hace rato me ha matado a mí, broder. Se pasan un poquito de... De tryhards, broder. ¿Qué? Supone que es el campeón aparte de nada. Bueno, chicos. Pues se la pasan forzando lo loco. No voy a hacer nada, obviamente. Creo que me va a tocar mutear al equipo, broder. Porque... En serio. Piensan que voy a hacer algo cuando voy behind. Es como... O sea, como cualquier campeón. Si vas behind, no vas a hacer nada. O no vas a poder hacer nada. ¿Será que puedo matar a la ratita? A ver. No. Esa va era invisible. Vamos a ver, al dito. Miren, ahora... Si me vienen y me matan aquí... Va a ser muy triste, broder. Alecina está abajo. Es imposible que vengan aquí a matarme. ¡No! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ningún lugar es seguro. ¿Qué hice? Un enemigo está dominando. No entendí. ¿Está roto esto, broder? No sé qué hice, pero está roto. Nos fundaron, gente. Nos llegó todo el equipo enemigo, broder. ¡Corre, corre, 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 corre! ¿Qué me pingueaste, tonto, broder? Increíble. ¡Corre, corre, corre! ¡Deja el heredillo y corre! ¡Pero ayúdame, crack! Bueno, es que llegó la ratita. Bueno, me llevé la torre, gente. A ver, vamos a leer la R con... Es que el tucherino... La ratita anda por todo el mapa, broder. No es ni culpa. No es el jungla ni siquiera él. Dice, pasiva. Cada segundo ataque contra el mismo objetivo. Inflige tres daños laderos adicionales, el cual acumula de forma infinita los derribos contra campeones y monstruos épicos dejan el brazo de coral vacío. Activo. Consume el coral de vacío, lo cual otorga una acumulación de una lavanda y activa su forma verdadera. Ok. Ah, ok, ok. O sea, no es una habilidad así que la lanzas y... y derriba a todo el mundo. ¿Me explico? Y no mata a todo el mundo. Y no mata a todo el mundo. O sea, es como que... Como que matamos a alguien o a un objetivo grande y como que le da estadísticas por un cierto tiempo. Man, si mi equipo fuera un poquito más positivo y dejaran de llorar tanto, la partida la pudimos haber ganado hace rato. Bueno, no ha ganado, pero podemos estar haciendo mejores cosas. Pero si mi equipo solo está dedicando a llorar. Hay una guay gigante abajo, bro. Quiero ir por la guay. Al menos ahorra la experiencia. Tiene como que el ataque básico muy pequeño. Demasiado pequeño, bro. O sea, como que se le ven las aletas gigantes, bro. Y parece que va a pegar de más lejos, pero... pero pega de muy cerca, man. Tengo la torre gratis. Voy a saciar la torre. Mi equipo van a morir Smith y me van a pingar a mí. Espero que no muere mi team. Si mueren Smith van a llorarme. Venga, venga. Sacamo la torre. Sacamo la torreta. Sacamo la torreta. Me puedo llegar a las ingas por aquí. Por eso estoy intentando correr. Está medio extraño el campeón. Sí, la verdad que sí. Nice, nice, nice. Mira, me llevo... Me llevo aquí su... Mira, aquí agarro la R y ya me hago bien tan quesote, ¿no? Me hago bien fuerte, bro. Me hago como que con más rango, ¿no? Me hago potente o no. Soy potente, chicos. Bueno, lo que sé es que cuando matamos a algo me vuelvo gigante, bro. Excelente, excelente. En su forma verdadera, a ver, obtiene 200 de vida máxima en ciclo de velocidad de movimiento del combate. 10 de alcance. Daño de ataque. 10 de velocidad total. Sí, básicamente cuando pasa eso, miran. Ah, bueno. La Saiya le gusta. La Saiya quiere hacerlo bien. Pues sí, alejante. Fíjense, está. Tenemos como que el ataque básico más lejos. Ahora sí. Ahora sí como que se activa la verdadera... Los verdaderos tan taculitos, bro. Como se llamen las aletitas, bro. Lo que sí me parece un poco inútil... Dice, utilizar otra habilidad o ralentizarla o ralentizarla terminando esa habilidad. Ok. Si metes a un monstruo en vacío, en vacío el gaso buffo más tiempo puedes hacer que a tuya se transforman en unos bichos y se mantienen solos en la hora del gaso también. Algo como la R de Yori. Está interesante el campeón, la verdad. Yo creo que se puede ganar el jueguito. Ya tengo mi ítem. A ver, yo vi que se estaba haciendo... Se podía hacer el... Yo vi que se hacía el ítem este de penetración que es el... el eclipse. Miren, ahí está pegando. Bien, 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 bien. Oh, está roto eso, ¿eh? O sea, men, si yo fuera un poquito adelante del juego esta partida ya la habíamos ganado. Pero no, voy un poco detrás. Vamos Gucci, gente. Vamos Gucci. Aunque yo tengo mi ítem en base. Me gusta lanzarme ahí con flash, pero tampoco confío tanto en mi campeón. No, 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 no. No, no, gatito, gatito, gatito. No, gatito. Ah, quería ayudarlo, bro. Nice, nice. No sé qué hice, pero nice. Está un poco difícil acercarme, bro. No puedo acercarme tan fácil. Ah, no tenía el CC. El, el, el... No tenía el cooldown, brother. No tenía el cooldown. Y agarró la carta azul, roja. Y yo digo que se gana. Solo dejen de estar de negativos. Jungla AP. ¿Y ahora? ¿Y ahora de dónde se supone que es AP este campeón, brother? Full AP, ¿no? Creo que sea full AP este campeón. Vean, es que como lloran, bro. Yo que puedo cargar con este campeón, brother. Yo, yo, yo puedo cargar con este campeón y mi equipo está llore y llore, brother. Les digo, nomás dejen de estar de negativos y llorones. Pero ¿por qué no se quiere subir, brother? Si acaba de ver ahorita que subió conmigo, ¿cómo maté? Es que es la gesta. El problema de esta partida, gente, es que las personas están súper negativas conmigo. No quieren saber nada de mí y no quieren jugar conmigo. No se quiere subir en mí. A ver, algo con la R. Uy, brother. Si la gatita se subiera conmigo yo hubiera matado a todos. Papi, gatito, súbete a mí. Ah, me roban toda la jungla. Hasta podemos intentar... Mira, mira. Lo matamos, gente. Vamos, 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 vamos. Córrele, córrele, córrele. ¿Puedo agarrar el alma de alguien que no hizo asistencia? No. Estoy maxando el W porque no sé si debería maxarme el W o la E. Va a estar difícil esto, gente. Déjame puro. Man, sí le pegué el CC. No, le pegué el W. Me guanchotearon antes de poder hacer algo. Subir la E es mejor. Vale, me subo la E. Es que les digo, es la primera vez que lo juego. A ver, canaliza y realiza cortes a su alrededor con lo que obtiene 70% de reducción de daño y 34% de robo de vida y ataca 10 veces a lo largo de un punto... A ver, vamos a ver. A ver, a ver. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Me va a llegar la ratita y nos van a matar a todos. Corren, 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 corren. Corre, 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 corre. Holy shit. Ya tengo mi rey arruinado igual. Me protejan atrás y ya. Si nos morimos, vamos a perder. Lol. Qué trolazo, brother. No, brother. Me quedé estuneado. No pude moverme. Me quedé estuneado ahí. Me dejaron seciado. A ver. Compramos danza de la muerte, yo creo, ¿no? Danza de la muerte, ángel guardián y go. Es que se pasa muy extraño que un campeón así se arma ese tipo de ítems. Yo sentí que iba a ser otro tipo de campeón, la verdad. Pero bueno, yo estoy intentando hacer lo que se puede, gente. Bien, bien, bien. La ratita, la ratita, la ratita, la ratita. Nice, nice, nice. Ya estoy transformado, ya estoy transformado. Venga, venga, venga. Uy, ese flash, brother. Ese flash para darle a la Nami. Un poco XD, ¿no? Vamos a intentar y varón, ¿eh? O sea, ignorar, podemos ignorar ese tipo, brother. No, no creo que podamos hacerlo, brother. No, no vamos a poder. La Vex, la Vex nos va a joder demasiado. Nice, nice, si podemos. Si podemos ir, pero por el set, está por ahí, por el sin. Oh, my gatito, brother. Y el galen. Quis de cómo pega esto, brother. Fija. A ver, déjame ver si me encuentro la ratita. Ahí está la ratita. Hay que matar al ratita, bro. Si me tomamos a la ratita, ganamos esto facilito. No, pero es que la Zaya se... Ok. La Zaya se murió antes, brother. La Zaya se salió y se murió nada más. Bueno, lo intentamos, chavos. Lo voy a picar al surrenda porque igual ya perdimos, creo. Bueno, a lo mejor voy a esperar. A ver, vamos a darle beneficio de la duda al Gunplan. La verdad, mucho de esta partida no hicimos mucho porque es que simplemente se pusieron bien negativos, brother. O sea, se pusieron súper negativos y no me querían ayudar, no querían hacer nada. Hasta que vieron que empecé a hacer daño y me empezaron a ayudar. O sea, yo siento que este campeón está muy fuerte, pero hasta que empezaron a ver que yo hacía daño me empezaron a ayudar, brother. Literal, los dos de Bolden comenzaron a llorarme, a flamearme, lo que sea, brother. Y no quisieron ayudar. Bueno, ni modo. Espero que les haya gustado el video de hacer así y no le dejan su riquísimo like. Recuerden comentar y voy a repetirlo mil veces. Like, gente, like, like y comenten. Apoya muchísimo más de lo que parece. No se olviden de suscribir si no lo están y ya saben, nuevo video cada dos días. Espero que les haya gustado. No muestre el daño porque pues no hice casi que nada. Creo que hice 8000 de daño y todos los demás hicieron 10.000, 15.000 de daño. No hice mucho, pero la verdad me pareció interesante el campeón. Muy feo, pero interesante. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!